Zúbale que zúbale para Caribe Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Un saludo muy especial a Fernando Salsa Bonfante allá en Cartagena Y les canta Ramón Santana Zúbale que zúbale para Caribe Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Aquel momento que pasé contigo Aquellas horas que pasé a tu lado Aquel momento que pasé contigo Aquellas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Y sabes que te quiero Que te quiero mucho Yolanda Te abono mucho Yolanda Eres mi tesoro Yolanda Yolanda, sabes que te quiero